A pesar de las dificultades que ha tenido, ha añadido experiencia con la llegada de Raúl Albioli, Alberto Moreno que vuelven a la Liga Española, la vuelta de Moy Gómez que le va a aportar mucha calidad al centro del campo del conjunto Groguet, Rubén Peña como lateral derecho, están cubriendo pues puesto quizás que habían sufrido especialmente en defensa a la última temporada, pues ahí fue quizás la línea más floja del Villareal, se está fichando con coherencia, se habla mucho de la llegada de Zambo Anguisa, vamos a ver si se hace oficial porque en Inglaterra ya lo dan por hecho. Veremos qué pasa con Zambo Anguisa, veremos también qué pasa con Ontiveros de quien parece que se están reiniciando las conversaciones para que se incorpore, él ya mandaba mensajes en las redes sociales en clave de futuro inmediato, tirando algún mensajito de que está esperando ya en la rampa de salida para incorporarse al Villarreal, veremos qué pasa con estos dos jugadores, ya tenemos ahí el sorteo de campo, parece que el Villarreal elige quedarse en la izquierda, elige quedarse en la parte izquierda de la imagen y ahí tenemos la alineación ya del conjunto Groguet que va a saltar al terreno de juego con estos hombres, va a salir con Barbosa bajo palos, línea de 4 atrás con Mario, Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno centro del campo, Sergio Lozano, Moy Gómez, Santi Cazorla y Rava y arriba Iborra y Vaca, aunque veremos la posición de Iborra, no es la que nos marcará un poco la clave o nos dará la pista de cuál es el dibujo real del Villarreal sobre el terreno de juego. Tenemos ahí también a Lausburgo, en quien vamos a repasar también la alineación inicial, el conjunto Germano, el conjunto Bávaro que va a saltar al terreno de juego con Gieffer bajo palos, línea de 4 atrás con Asta, Danso, Hinteregger y Pedersen centro del campo, con Civella y Grueso en el eje central del doble pivote, Han y Max por los costados, Jensen como media punta y Schieber como delantero centro. Empezó ya el partido, el Villarreal que mueve ya el esférico, en salida de balón, Albiol tocando para Pau Torres, Torres apoyándose a la izquierda con Alberto Moreno quien se la devuelve, sale en conducción Torres apoyándose nuevamente en Albiol, juega para Mario Gaspar, se la devuelve, presiona alto ahora el conjunto Germano y le obliga a jugar arriba con Baca bajándola, perfecto, dejando de cara en esa situación para Raba, intentó llevársela, pierde el Villarreal y sale arriba rápido para forzar el pelotazo de Gieffer, balón suelto en la zona medular, muy atento al quite, Albiol que toca de primera sobre Alberto Moreno, reconstruye su jugado de ataque el conjunto Gruguet, moviendo ya el balón desde atrás, Albiol con Cazorla, Cazorla organizando, siempre pendiente en la salida de balón de su equipo, que toque ahí elevado para Alberto Moreno que ganaba posiciones en su carril izquierdo, ahí tenemos a Javi Calleja dirigiendo a su equipo en estos primeros compases de este partido contra el Augsburgo en tierras austríacas, en este stage de pretemporada, está realizando el conjunto Gruguet, la puso ya en juego Alberto Moreno, tratando de jugar ahí en el mismo costado izquierdo, el toque después la diborra que nos sale, recupera el Augsburgo, buena presión tras pérdida del Villarreal, pero no obstante, el Augsburgo consigue salir por banda izquierda, aunque ya no tiene espacio para salir, ahí Max, tiene que retrasar el esférico, y se apoya en Hinteregger, el central que juega para Gieffer, Gieffer tocando en el centro del campo para Grueso, Grueso abriendo al costado, ahí va muy atento al cruce Alberto Moreno, parece que fue el último en tocar el ex del Liverpool, por lo tanto, balón para el conjunto Bávaro, y ahí tenemos al suizo Martin Schmidt a cargo del Augsburgo. Sí, un entrenador que en Suiza tampoco hizo una gran trayectoria en el fútbol profesional del país helvético, se formó siendo más bien asistente en equipos en Alemania, en Suiza entrenó en tercera y cuarta división en su región, y después el salto al fútbol alemán a partir del fútbol juvenil, y después incorporando el cuerpo técnico del equipo de primera división. Ahí hubo falta de Gaspar en ese intento de anticipación ante Pedersen, señaló la falta el colegiado, por lo tanto, balón para el Augsburgo, que va a disponer de ese libre directo, que tiene pinta de que va a ir al área. Hace tiempo ahí vemos cómo Pedersen le da un poquito de margen a sus compañeros en la línea defensiva, para que suban los dos centrales, mientras cuelga el balón, bien defendido por Albiol, que toca con la cabeza, insiste el conjunto germano, vuelve a sacarla Albiol, pero no la acaba de aclarar del todo, finalmente despeja Sergio Lozano, pelotazo largo, la recoge Zivella, la acaba perdiendo después de un mal control, Albiol recupera el conjunto castellonense, que la pone ya en juego mediante Alberto Moreno. Pau Torres tocando para Raúl Albiol, pero al costado, moviendo para Rava, Rava jugando de cara para Mario Gaspar, vuelve a jugar hacia el otro costado, tratando de no desperdiciar esa posesión del esférico, pero se lo pone difícil el Augsburgo, con el bloque muy alto, para dificultar la salida del balón del Villarreal, que a pesar de ello sale Airoso, con esa buena maniobra de Pau Torres, que realizó ese cambio de orientación para Rava, que la pinchó perfecto, juega en diagonal para Cazorla, quien se la devuelve, vuelta a empezar, ojo ahí el corte, en ese tackle para bloquear la acción de Han, acaba volviendo a poder, Villarreal es esférico, que vuelve a iniciar la jugada desde su línea de centrales, Albiol con el esférico, mantiene el bloque todavía alto, el conjunto Bávaro, espectacular el toque de primeras ahora, de Santi Cazorla, que juega en largo, viendo el movimiento arriba de su compañero, llega por banda izquierda, lo intentaba Moy Gómez, que deja de cara para Vaca, Vaca que la consigue salvar, dice el colegiado que finalmente, ese balón acabó traspasando en su totalidad, la línea lateral, por lo tanto balón para el conjunto Bávaro, que ya la pone en juego, va a recuperar Sergio Lozano, juega de cara para su línea defensiva, la viene a recoger Mario Gaspar, toca de primeras para Raúl Albiol, el pase en vertical, rompiendo líneas, la acaba perdiendo Santi Cazorla frente a Sivella, un dividido, duelo tremendo ahí en el centro del campo, el rechazo es para Mario Gaspar, que sale en diagonal hacia afuera, no tiene apoyo, se la quiere jugar, ahí viene el caño, pase a la frontal, tenía la incorporación de Iborra, Iborra cortó el centro del campo del conjunto germano, apertura al costado, y no la puede salvar finalmente, después de esa salida, de Hinteregger, que cogió la mochila, y se hizo una excursión hasta campo contrario, no le salió bien el pase, y eso le permite a Iborra cargar ese centro, rompiendo a Vaca en el interior del área, despeja el Augsburgo, recupera a Sergio Lozano, que pide calma, buen control orientado de Vaca, el golpeo a las manos de Kiefer, fantástica la maniobra del delantero cafetero, en esa acción, donde hizo lo que tiene que hacer un killer, control y disparo, sin pensárselo apenas, muy bien Lozano, como recuperó ahí este balón, y después el pase entre línea, para activar a Vaca, el control orientado, está para ponerse en condición, de disparar, la parada fácil de Kiefer, estamos viendo un Augsburg, teníamos algunas dudas, de la posición de Pedersen y de Max, que los dos son laterales izquierdos, es el nuevo fichaje, del Middjylland, el danés internacional sub-21, que juega más adelante, con Max, de lateral izquierdo, Max que sonaba, incluso para el Barça. Ojo Iborra, que estuvo a punto de cazar ese balón, iba siguiendo la jugada, entrando desde segunda línea, no acertó a controlar en carrera, se le acabó escapando, a pesar de ello, vuelve a recuperar el balón en el Villarreal, y vuelve a formar jugada, de manera ordenada, en torno al balón, tratando de salir, con el balón controlado, ahora en posicional, con Albiol, liderando esa salida de balón, jugando directo arriba, viendo el movimiento de Iborra, que deja de cara, parece que había fuera de juego, del ex del Leicester, en esa última acción, ahí lo vemos, siempre buscando esos movimientos, con la libertad que tiene, entre central y lateral, dar una opción de pase, para poder verticalizar, y ganar metro, y saltar la línea del centro del campo, Lausburg es un equipo, que suele defender, con nueve jugadores, está siempre con un punta, que participa poco al juego, al juego defensivo, pero los centrocampistas, pues un llamado, siempre a estar ahí pendiente, y trabajar mucho, a nivel defensivo, y para mover este, este bloque, necesita todo este movimiento, sin balón, entre línea, y entre, en los intervalos, entre lateral, y central, para poder justamente progresar, Uniborra, que se mantiene, en esa posición, un poquito indetectable, como entre líneas, tratando de aprovechar, los espacios intermedios, para tratar de ayudar, a sus compañeros, dar soluciones, y también aprovechar, si viene un balón vertical, por arriba, pues ahí, jugador que sobresale, si, 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 no es dominante, en este aspecto, la mueve Pau Torres, viene a recibir, Santi Cazorla, muy exigido ahí, por grueso, pero le acabó haciendo falta, la protegió bien, Santi Cazorla, quien el mismo reinicia, el juego, sacando la falta rápido, para el sector derecho, Raba, se mete por dentro, y Borra, toca de primeras al costado, para Gaspar, no tiene línea de pase, Gaspar tiene que, insistir en jugando, hacia su línea defensiva, para que, cambie la dirección del juego, hacia el sector izquierdo, donde ya controla Pau Torres, intenta encontrar algún compañero, pase en diagonal, entre líneas para Raba, abre al costado, no llega, a ese movimiento, a ese envío, y Borra, otra vez cayendo a banda, saliendo de su posición, y tratando de dar alternativas, a sus compañeros, en esta ocasión no salió, pero la intención, sin duda, era buena, la recupera el Augsburgo, viene a recibir, ese balón Jensen, se la vuelve a dejar a Max, pelotazo arriba, toca Schieber, la recoge, Sergio Lozano, que no acierta, a combinar, con Santi Cazor, la va por banda derecha, ahí en, esa cabalgada, por el sector, diestro, hasta, acaba perdiendo el Augsburgo, buena recuperación del Villarreal, que llega con espacio, se incorpora Alberto Moreno, ahí quedan en uno contra uno, salió, Gifford de su portería, y de su área, providencial, para el conjunto Bávaro, porque se la, se la estuvo a punto, de llevar a Alberto Moreno, Moreno, en esa, buena jugada, en la que leyeron bien, el, la situación defensiva, de la línea defensiva, sobre todo del Augsburgo, que estaba muy adelantada, y lo aprovechó perfecto, por fuera, el conjunto Gruguet, si, aprovechando muy bien, justamente Simonasta, que estaba fuera de, de zona, era el supuesto del lateral derecho, y el ex del Liverpool, atacando, el espacio muy bien, el portero Gifford, atento, pudo salir, para, para evitar, el uno contra uno, vuelve a insistir, el Villarreal, monopolizando, la posesión del esférico, en estos primeros, diez minutos de encuentro, la tiene Cazorla, jugando, para el Viola, al Viola abriendo a la derecha, sobre Raba, Raba que quería probar, el uno contra uno, pero ahí tenía, a dos adversarios, en esa ayuda, que le prestaba Max a Pedersen, vuelve a, reconstruir la acción, con paciencia el Villarreal, jugando en vertical, para Vaca, que la protegió perfecto, alarga la pierna, ahí Cazorla, jugando a la izquierda, para Moy Gómez, insiste con Cazorla, y viene el envío, al segundo palo, el remate de cabeza, y el gol del Villarreal, excelente, el pase, al interior del área, de Santi Cazorla, marca de la casa, ese balón, tocadito por debajo, perfecto, para la incorporación de Raba, y este la cambia, perfecto, al segundo palo, es el primero del Villarreal, que se adelanta en el marcador, y que cristaliza, el dominio, del balón, desde prácticamente, el minuto uno de partido, sí, muy bien, tres apuntes, primero, la magia de Cazorla, el segundo, Ibora, que atrae a Max, y Raba, que hace, ataque la espalda, justamente, del lateral zurdo, del Augsburgo, para hacer este movimiento, y poder venir, recibir, y definir, con la cabeza, batir al portero, al portero, Gieffer, adelantar el Villarreal, merecido, con lo que hemos visto, en este primer cuarto de hora, donde, el Villarreal, dominó, el balón, metió al Augsburgo, en su campo, y en la primera finalización, a la primera acción clara, Raba, que adelanta, al conjunto Groguet, seguro, que Javi Calleja, tiene una sonrisa interior, dentro de sí, después de ver, que el plan de partido inicial, en estos primeros 10 minutos, está saliendo, ojo, que ataca, el Augsburgo, pero sin consecuencias, porque ese balón, se marcha directamente fuera, decía, la acción interior, de Javi Calleja, porque el plan de partido inicial, que era tratar de tener el balón, y alternar quizá, algún balón largo, o alguna desmarque, de algún jugador de la segunda línea, era el plan inicial, o al menos, lo que nos estaba transmitiendo, el Villarreal, desde el inicio del encuentro, y ha funcionado. Sí, sí, ha funcionado, ha funcionado muy bien, y sobre todo, funciona también, la presión traspérdida, hemos visto el Augsburgo, que no puede desarrollar, absolutamente, su juego, directo, vertical, porque a la hora, cuando pierde el balón, el conjunto de, de Calleja, pues la recuperación, es inmediata, así que, un Augsburgo, que tiene muchos titulares, fuera, es verdad, hace muchas rotaciones, hoy Schmid, pero, Villarreal, que interpretó muy bien, lo que dibujó, en la pizarra, Javi Calleja, y que lo está aplicando, a la perfección. Trata de llegar, Hanni lo consigue, ahí va el capitán, carga el centro, la consigue rechazar, Pau Torres, el balón que lo recoge, Raba, pero está a punto de perder, finalmente recupera, nuevamente, el conjunto Gruguet, la tiene que azorla, en la frontal de su área, que bien la ha sacado para Raba, Raba controla, perfecto, amortiguando el esférico, le aprieta, Hinteregger, queda de espaldas, falta, falta sobre Raba, después de que Hinteregger, saliese de su posición, para, no dejarle espacio a Raba, para que no se pudiese girar, y no pudiese armar una transición, para el conjunto Gruguet, lo consiguió, hizo lo que tenía que hacer, el central germano, y es balón para el Villarreal, que juega ya en largo, aunque parece que hay fuera de juego, de Baca, en ese desplazamiento en largo, vamos a ver, si tenemos repetición, de ese movimiento de Baca, que buscaba una vez más, ese balón en el espacio, al final, con la plantilla que tiene, Javi Calleja, es un equipo que va a ser capaz, de cambiar de registro, puedes tener un equipo vertical, que juega un fútbol mucho más directo, y puedes tener también, a un equipo que domina el juego asociativo, de posesión de balón, cansando y desorganizando el rival, metiéndose en campo contrario, y dominando la posesión, la plantilla es completa, es verdad que falta todavía más de un mes, antes del final del mercado, pero han operado bien, para venir a tapar, las necesidades que tenía, el equipo del año pasado, que acabó sufriendo, mil maravillas el año pasado. Si, al final de temporada, pues ciertamente, el conjunto castellonense, lo acabó pasando mal, veremos esta temporada, si consolidan una serie de mecanismos, y de estilo de juego, que pretende implantar, Javi Calleja, y aparte, como bien explicaba Alen, al principio de la retransmisión, pues consolidado, con piezas en defensa, que le pueden ayudar, pues a suplir, áreas o zonas, donde el conjunto gruguet, sufrió ampliamente, la temporada pasada. Si, si, especialmente la línea, la línea defensiva, esto pues es, más que explícito, también la falta de, buena lesión de Cáceres, también el rol de pivote, pues poco a poco, pues se está, se está recuperando, también a jugar, ¡Ojo Iborra! Y el gol, del Villarreal, el segundo que consigue, ya el conjunto de Javi Calleja, Iborra, realizando, pues lo que sabe hacer mejor, especialidad de la casa, incorporación desde la segunda línea, entrando en el área, para buscar, la pelota, en la zona de remate, ahí vemos el balón directo, que bien le coge la espalda, a Hinteregger, que no le detecta, y ahí alarga la pierna, la cambia al otro palo, y es el segundo para el Villarreal, que está jugando muy bien, en estos primeros, 20 minutos de partido, que está cristalizando, ese dominio con goles, y que nos está dejando, sin duda, una buena sensación, en lo que estamos viendo. El primer gol, quizás es una asistencia silenciosa, porque se atrae a dos jugadores, Hinteregger y Max, en este caso, pues ataca muy bien, la espalda de Hinteregger, Max, poco reactivo, porque esta vez, se preocupaba de Raba, y ahí, pues Iborra, no sé si quería controlar, el balón, o finalizar, estamos entre los dos, pero, pues un gol que vale, y como decías muy bien, Marca, incorporación de segunda línea, siempre con sus movimientos, sin balón, un auténtico puñal, para la defensa rival, y el Villarreal, minuto 16, que doble su ventaja. trata de reaccionar el Aosburgo, lo hace por banda derecha, que bien está cerrando, por ese sector, Pau Torres, buen balanza defensivo, ahora del central del Villarreal, tocando en última instancia, ese balón, que salió por la línea lateral, es balón para el conjunto, Bávaro, que vamos a ver, si la pone directo al área, para intentar buscar una segunda jugada, lo hace finalmente, en corto, buscando a Hanhan, que juega nuevamente, ahí para Sivella, coge, cuelga el balón dentro del área, viene a recoger la raba, raba que juega, por el mismo costado, buscando, el apoyo que le prestaba, ahí Moy Gómez, el balón demasiado largo, la recupera, el conjunto germano, que ya la mueve, en la zona medular, la tiene Pedersen, Pedersen, que la cambia al otro costado, para Danzo, Danzo que abre a la derecha, intenta revolverse, ahí que bien lo ha hecho, Moy Gómez en, tarea defensiva, acudió en la ayuda también, Cazorla para acabar de llevársela, y aclarar el esférico, sobre su línea defensiva, para reconstruir la acción, mantiene el bloque alto, el Augsburgo, no pierde la compostura del Villarreal, que bien se ha apoyado al viol en Barbosa, que tiene el palorama despejado, y juega en corto para, su compañero para Cazorla, que la traslada a Iborra, y ha salido perfecto desde atrás, el Villarreal, aunque la acaba perdiendo, buena recuperación ahora, de la Augsburgo, que quiere salir por la derecha, vuelta a empezar para el Villarreal, buen trabajo defensivo, otra de las señas de identidad, sin duda, del conjunto castellonense, es que cuando pierde el esférico, enseguida se esfuerza, para tratar de recuperarlo, y es algo que le está costando, muy caro al conjunto germano, que está sufriendo, en esa faceta del juego, que está implementando también el Villarreal, Sí, 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 no, no, pues evidentemente, le dura muy poco el balón al Augsburg, una distribución del espacio, donde le cuesta encontrar la posición adecuada, para poder encontrar a uno o dos compañeros libres, y progresar en el campo, ha hecho muchos cambios, Schmid, y muchos jugadores, que hoy tienen minuto, para ver un poco, si pueden subir un poco, su nivel de juego, estamos lejos del once titular, de gala, que quiere Schmid, especialmente, viéndolos, cómo se ha movido, en el mercado de fichaje, pero evidentemente, hay que contar con todos los jugadores, la temporada puede ser larga, y pues, el técnico suizo, da oportunidad, a los jugadores, de demostrar, que pueden subir su nivel de juego hoy. Balón para el Villarreal, en su zona, en su zona defensiva, perdón, ahí la tiene Santica Zorla, que viene a recibirla, cambia, hacia el otro lado, para que controle, Raúl Albiol, buen balón al costado, toca de primera Raba, intentaba buscar, ahí Aiborra, cierra Hinteregger, que juega de cara para Gieffer, Gieffer controla dentro de su área, Vaca que se le acerca, no lo ve claro Gieffer, y lanza el pelotazo, balón directo, en el que se anticipa, Raúl Albiol, Raba que se la intenta llevar, ese objeto de falta, por parte de Max, que se disculpa, con el jugador del Villarreal, y lo vemos como protege con el cuerpo, y le acaba cargando por detrás, Max derribándolo claramente, y siendo objeto de falta, y se vuelve a disculpar con él, de manera deportiva, Max con Raba, la pone en juego, Sergio Lozano, a punto está de robar el Aosbur, pero reaccionó bien, ahí Vaca, Vaca que, juega de cara para Pau Torres, vuelve a empezar el Villarreal, otra vez con paciencia, y tratando de asociarse, en la zona medular, viene Albiol, Albiol que la pisa, se apoya en su compañero, en la zaga, en Pau Torres, viene Cazorla, Cazorla que cambia, la orientación del juego, espectacular, el envío, buscando la llegada de Mario Gaspar, intenta la acción individual, le acaba de salir del todo, ojo, el pase interior, espectacular para Raba, intenta llegar, lo va a conseguir, no, finalmente, por muy poquito, se le escapa el control, el pase al espacio, de Mario Gaspar, que fue, sensacional, pero ahí no consiguió, por muy poquito, frenarse, Raba para darle vida, a esa acción, en el interior del área, del conjunto germano, que fácil consigue, desorganizar la defensa, del Augsburg, tanto por el suelo, y a partir de, de la banda, con pases en diagonal, con el extremo, que viene a recibir, en el corazón del área, como, en ocasión de los dos goles, con un juego quizás, más directo, con cambios en diagonal, buscando siempre, el lado débil, de la defensa, del Augsburg, y ahí pues, generando, después de 20 minutos, hay un dueño en el campo, es el Villareal, que estaría, más cerca del 0 a 3, que el Augsburg del 2 a 1. Vemos como además, Sergio Lozano y Cazorla, continuamente van, permutando su posición, si no es Cazorla, el que viene a recibir, se pone por delante del, Sergio Lozano, dándole la solución por delante, para romper la línea, y si no es al revés, los dos van permutando ahí, para dar salida, primero desde atrás, a su equipo, y después para dar, para estirar por dentro, y para intentar buscar ese pase más vertical, para romper líneas, algo que no le está costando nada, hacer al Villareal. No, pues bueno, Lozano más en apoyo, es más, está siempre casi en ayuda, los balones que no quiere Cazorla, pues es Lozano que los viene a recibir, pero estamos viendo un Cazorla, en el corazón del juego, ha tocado muchos balones, en esos primeros 21 minutos, y si analizamos un poco, los momentos, donde hubo más fluidez, donde el equipo encontró, la verticalidad necesaria, pues es siempre, cuando Santi Cazorla, da este pase, que libera al compañero, para progresar en el campo. Ahí la recibe precisamente, el, centrocampista del Villareal, quien vuelve a recibir otra vez, por parte de Albiol, se lo piensa Cazorla, juega en cortito, viendo el apoyo, que le prestaba ahí Moy Gómez, abriendo al costado, el duelo, de Alberto Moreno, y Han, que se acaba saldando, con el balón favorable, al conjunto, Gruget, que ya la juega, otra vez, para su línea defensiva, y para volver a reordenarse, con el balón, tratando de salir, de manera organizada, ahora con el cambio de orientación, que bien ha llegado, Alberto Moreno, falla en el control, Moy Gómez, presiona, ahí el Villarreal, para robarlo, consigue, ahí viene Moy Gómez, el pase interior, para Raba, y el tercero, que golazo, como solventó, la papeleta Raba, en el mano a mano, con Gieffer, con que calidad resolvió, buen pase interior, también, por parte, de Moy Gómez, es el tercero, para el Villarreal, que a los 22 minutos, ya 23 de esta primera parte, le está dando un auténtico repaso al Augsburgo, Festival, Festival, y además, la movilidad de Raba, lo hemos visto antes, tirado hacia, hacia el costado derecho, fíjate en esta acción, donde viene, ataca a la espalda, de Interregger, y, pues ahí se abre, la línea de pase, que Moy Gómez se encuentra, de forma, sensacional, y después, la definición, ahí pues, sienta, literalmente, al portero del Augsburgo, y marca, su doblete, Villarreal, que marca, su tercer gol, en 23 minutos, auténtico festival, del conjunto Groguet. A mí lo que me parece espectacular, también, es que, en este gol, Dani Raba, ha ilustrado, algo que se viene manifestando, en los últimos años, y es la tecnificación, de los futbolistas, la mejora de los futbolistas, en el uso de, de ambas piernas, ¿no? Porque, le hemos visto resolver, con una facilidad increíble, esta jugada, con pierna izquierda, y le hemos visto operar, con pierna derecha, a lo largo, de todo el primer tiempo, en la mayoría de situaciones, pero no ha tenido ningún problema, en el momento, en el que le vino, a su perfil izquierdo, para, primero, controlar, apartar el, el balón del guardameta, y acabar resolviendo, con pierna izquierda, todo sobre la marcha, algo que se manifiesta, cada vez más, en jugadores, jóvenes, donde se ve, el, la mejora, ¿no? en la, en la tecnificación, del uso de ambas piernas, algo que es, ya fundamental, en el fútbol moderno. Bueno, sí, al final, sí, la polivalencia, pues, no solo a nivel de, de rol, también a nivel de, de las, de las dos piernas, ¿eh? Esto, pues, se trabaja, y evidentemente, es una de las facetas, que, que los jugadores, ahora, tienen que, tienen que, que tener, ¿eh? Raba, al final, es un jugador muy completo, no solo porque, domina bien las, las dos, las dos piernas, pero sobre todo, como domina el juego sin balón, ¿eh? Hemos visto ahí, marcar, marcar diferencia, en muchos registros, ¿eh? tirando diagonales, hacia el, hacia el primer palo, para poder definir, en la ocasión del primer gol, hay una ocasión, de él viene, hacia el segundo palo, para poder recibir, en el corazón del área, y ahí, pues, cambia totalmente de banda, para abrir, la línea de pase, atacando a esa espalda, de Interreguer, así que, los registros de Raba, en esos primeros 25 minutos, es de, de jugador muy completo. La mueve ya el Villarreal, en la zona medular, el pase en diagonal, de Cazorla, que buscaba asociarse, con, con Iborra, tampoco llegó Raba, en ese pase, en la zona intermedia, rompiendo líneas, otra vez, interviniendo, en esa faceta del juego, Cazorla, siempre sacando un pase, de gran utilidad, para su equipo, a nivel ofensivo, acabó el balón, saliendo fuera, la pone ya en juego, el Augsburgo, toca ahí, en el costado del campo, haciendo un pequeño rondo, el Villarreal, jugando de cara, siempre con las ideas claras, si no hay salida, hacia adelante, vuelta, empezar hacia atrás, y traslada el balón, hacia el otro sector del campo, donde hay más espacio, donde el espacio está, ligeramente más liberado, para poder empezar la jugada, que no se puede, otra vez, vuelve a aparecer, también en la acción, de construcción, Santi Cazorla, como ahora, y ahí lo tienen ya, dirigiendo, con su batuta, el juego, desde atrás, la salida de balón, ordenada de su equipo, también manejando excelentemente, las dos piernas, ahí lo ven, amagando con la izquierda, sale del recorte, juegan corto, con Raúl Albiol, este se apoya en Pau Torres, Torres abriendo a la izquierda, para Alberto Moreno, no hay espacio, juega de cara nuevamente, para su compañero, en la línea de centrales, Cazorla, levanta la mirada, cambio de orientación, ahora se equivoca, en la entrega, sobre Mario Gaspar, que le agradece, no obstante, el envío, balón, que se pierde, por la línea lateral, recupera el Augsburgo, le va a poner en juego, ahí, Max, tratando de encontrar, algún compañero, prefiere asegurar, y jugar para Hinterhege, hinterhege, Alain, que volvía, después de la sesión, al Eintracht, de Frankfurt, sí, estuvo seis meses, en el conjunto, del Eintracht, ahora vuelve al Augsburg, probablemente, volverá a salir, el jugador, el jugador austríaco, ya que tiene cinco centrales, en plantilla, al Augsburg, vamos a ver un poco, cómo, cómo van a planear, este final de mercado, ya que hay algunos roles, que son, casi triplicados, en el conjunto bávaro, tampoco es un equipo, que tiene, una disponibilidad económica, pues, ilimitada, y tiene que, que hacer cuentas, Hinterhege, es uno de los valores, uno de los activos, más importante, que tiene, que tiene el Augsburg, vamos a ver, si, si debutará, la máxima competición, del fútbol, del fútbol alemán, pero probablemente, debería, debería volver a salir, aunque ha hecho, un buen dispendio, a nivel económico, el conjunto bávaro, se ha gastado, unos 12 millones, en incorporaciones, para intentar, mejorar, esa decimoquinta plaza, temporada pasada, en la Bundesliga, veremos, qué tal le sale, pero claro, todavía, queda mucho mercado, y veremos, qué acaba haciendo, el conjunto, preparado por Martin Schmidt, que sacó ese córner, y que, se fue directamente fuera, se pasó de frenada, ese, envío de Max, desde el, desde el, córner, por lo tanto, balón para, el Villarreal, en el saque de banda, fíjense, donde, se acabó saliendo el balón, muy potente el envío, la pone ya en juego, Alberto Moreno, apoyándose, muy Gómez, la deja con el pecho, Raba, qué bien, la dejó para, la incorporación, de Santi Cazorla, que toca de primeras, viendo como Mario Gaspar, gana espacio, por su carril derecho, vuelve a insistir, con Cazorla, que la pone al otro costado, se queda corto el envío, la cortó Simón, enasta, se la queda Lozano, Lozano que juega, para Cazorla, Cazorla que, levanta la cabeza, piensa, ve que la mejor opción, la tiene Mario Gaspar, que juega de cara, sobre, Raúl Albiol, este toca de primeras, para Pau Torres, que tiene metros por delante, avanza unos metros, juega en vertical, para Iborra, Iborra de primeras al costado, para Alberto Moreno, falla en la entrega, pero el rechazo, es para él, la recoge el ex del Liverpool, juega con Pau Torres, Torres tocando, para Iborra, ahora en zona de construcción, se apoya en, Sergio Lozano, Iborra, cambia la orientación del juego, buscando ese envío largo, para Mario Gaspar, que deja de primeras, para Cazorla, que bien la tocó de primera, se apoya, entraba, quería dejar de cara, y llegó un poquito, justito al balón, Cazorla, pero está perfecto, en la vigilancia, Albiol, para frenar esa transición, del conjunto Bávaro, que aún así, la consigue recuperar, la protegió bien grueso, grueso que mete el balón, en vertical, puede ser bueno, demasiado largo, directamente, a las manos de Barbosa, se lo agradece, su compañero, viendo, que su compañero, en la zona medular, había detectado, ese desmarque, pero, le faltó el toque, grueso, intenta dinamizar, un poco el juego, es el, quizás el jugador, que lo ha intentado más, el que ha tenido más protagonismo, con balón, lo vemos dinámico, es un jugador, que en la distribución, del juego, sabe, darte el pase, a media distancia, a larga distancia, para estirar al equipo, para dar profundidad, y tener este punto, de verticalidad, con el cual, juega, el Augsburg, estamos viendo jugadores, fuera de condición, por ejemplo, Andrean, es un jugador, que tiene, ya una morfología, donde necesita, meter minutos, en las piernas, para poder encontrar, la condición, la condición adecuada, así que, esto pues, es una de las buenas, respuestas, que estamos viendo, de este Augsburg, en la, en esta primera parte, la banda de izquierda, que debería ser, uno de los puntos fuertes, del equipo, en clara dificultad, Pedersen, y Max, no encuentran, absolutamente la manera, de defender, es siempre un intervalo, demasiado grande, que el Villarreal, pudo aprovechar, y después, la, entre Interregger, y Max, hemos visto, movimientos, donde expone demasiado, al equipo, y que han generado, dos de los tres goles, la tiene Mario Gaspar, sale por dentro, se apoya, en Cazorla, jugó de primeras, para Pau Torres, juega directamente, también para Alberto Moreno, tiene espacio, por ese costado, le tira el desmarque, hacia afuera, Moï Gómez, aunque parece que, estaba en posición, antirreglamentaria, el ex del Sporting, cayó en fuera de juego, en esa última acción, en esa jugada, en la que trataba, de tirar ese desmarque, en diagonal, de dentro hacia afuera, para darle la opción, a Alberto Moreno, que le mandase, ese pase al costado, pero no salió bien, la pone ya en juego, el Augsburgo, la mueve Danzo, Danzo juega nuevamente, con Gieffer, no puede salir en corto, al menos por el momento, el conjunto Germano, lo intenta en ese pase vertical, en la zona medular, le lo acaba rescatando, lo ha hecho bien finalmente, buena presión del Villarreal, pero sigue ganándola, el Augsburgo, el toque de primeras de grueso, a la izquierda, para Max, Max que lo intenta, va a encarar, vienen las ayudas, el balón para Pedersen, el danés dentro del área, fuera de juego, clarísimo, tardó mucho en señalarlo, el colegiado, y ahí veíamos, algo que nos acababa de explicar, Alembal Negri, y es que, vemos como Pedersen y Max, tienen ahí, una falta de coordinación, y de entendimiento tremenda, si muy bien grueso, muy bien grueso, que encuentra el pase, para justamente liberar, a los jugadores del carril izquierdo, pero Max temporiza demasiado, y Pedersen no sabía, si frenar, irse al espacio, y pues tardó demasiado, Max en dar el pase, como tardó demasiado, el asistente, también en levantar, el banderín, para señalar el fuera de juego, yo creo que la propia duda, de Pedersen, le hizo hasta dudar, también al asistente, que no sabía, si levantar o no, viendo la actitud, del danés, que iba, no sabía si ir o venir, y al final, el asistente, lógicamente, acabó marcando, una situación, que era absolutamente clara, de fuera de juego, la tiene Hintereger, que cuelga ese balón, de mucha precisión, dentro del área, que golazo, que golazo, que acaba de marcar Max, después del envío, de una precisión, casi quirúrgica, de Hintereger, dentro del área, el austríaco, que pone ese balón, y nada más botar, la engancha en el aire, Max, que la cruza perfecto, sin que Barbosa, tenga ningún tipo de opción, la pone en la escuadra, y recorta distancias, en el marcador, el Augsburgo, 3 a 1, en el electrónico, ahora mismo, aquí en el Silver Star Arena. Bueno, claro gol del Augsburg, de la temporada pasada, balón largo, e intentar finalizar rápidamente, la jugada, el pase de Hintereger, es buenísimo, al espacio, y Max, que dejó su carril izquierdo, ahí se intercambió, con Pedersen, y con el desmarque, sorprende, al capitán del Villareal, y puede venir a finalizar, con su zurda, al segundo palo de Barbosa, y el Augsburg, que reduce el marcador, es la segunda llegada, de la primera parte, en la primera hemos visto, la falta de coordinación, entre Max y Pedersen, en la segunda, Interrega, y si Pedersen, a nivel ofensivo, se encontraron, y pueden marcar, el primer gol del Augsburg. Un auténtico golazo, sin duda, una fiesta de goles, que estamos viviendo, en esta primera mitad, ya llevamos cuatro, tres del Villareal, y ojo, que busca el cuarto, Vaca, que va a llegar, se planta en la frontal, ahí viene el disparo, lo va a intentar, por segunda vez, el golpeo, se marcha afuera, lo intentó, en dos ocasiones, el delantero, cafetero, pero ahí estuvo bien, Gieffer, yendo abajo, en un balón, que buscaba cruzar, al segundo palo, ya el rechazo, llegó un poquito forzado, le costó más, disparar con comodidad, y se salva, el Augsburgo, en esta ocasión, de encajar el cuarto, nada más, haber marcado su gol, si, y en dos pases, en dos pases, meten a Vaca, en frente al portero, incluso después, del rechazo del portero, poca reactividad, de la defensa central, del Augsburgo, Vaca puede recuperar, este balón, y finalizar, hacia la portería, del Augsburgo, faltó precisión, al delantero, cafetero, para el cuarto gol, del conjunto Groguet, pues mira, fíjate Alen, que yo estaba seguro, cuando vi la posición de Gieffer, a mí me dio toda la sensación, de que le iba a picar el balón, porque lo tenía perfecto, para picarle el balón, aparte, no es algo ajeno, a una de las, soluciones, marca de la casa, del delantero, del Villarreal, y ahí estaba casi seguro, que le iba a picar el balón, pero acabó, golpeando por abajo, en una buena intervención, de Gieffer, que acabó, solventando el, mano a mano, frente al delantero, del Villarreal, la consiguió salvar Alberto Moreno, hubo falta de Moy Gómez, y ojo, porque vamos a ver, si le cuesta la amarilla, vamos a ver, en advertirle, el colegiado, en esa acción, sobre, sobre, hasta, en la que recortó, hacia adentro, el lateral derecho, del Augsburgo, y acabó, recibiendo la falta, el choque, con, Moy Gómez, que trataba de, entorpecer, la salida, en ese recorte, de, hasta, que al final, acabó provocando esa falta, que tiene a favor, ahora mismo, el conjunto bávaro, la va a poner, Max, que marca jugada, levantando brazo derecho, ahí viene el lanzamiento, cerradito, colón dentro del área, la media vuelta, madre mía, la que tuvo ahí, André Han, remate, complicadísimo, pero a punto, estuvo de salirle, complicadísimo, el control, porque el balón, llega fuerte, y como él, se orienta bien, la velocidad, de ejecución, entre control, y disparo, y además, le pega, perfecto, cuando el balón, rebota, ahí no encontró, el arco, el gesto, era difícil, otra llegada del Augsburg, que bien ha salido, Pau Torres, abriendo para Alberto Moreno, quería jugar, arriba, tenía la presión, muy encima de, Carlos Gurezo, la tocó, en última instancia, el ecuatoriano, por lo tanto, balón para, el conjunto castellonense, que la pone ya en juego, mediante Alberto Moreno, viene a recibirla, Pau Torres, Torres tocando, para, Raúl Albiol, Albiol, que levanta la cabeza, a ver que, que panorama tiene por delante, se ofreció en diagonal, a Icazorla, era complicado, amortiguar ese toque, recupera el Augsburg, quiere aprovechar, estos últimos minutos, de la primera parte, para reducir todavía más, las distancias en el marcador, apertura a la izquierda, para Max, Max se viene por dentro, carga al centro, con pieza derecha, segundo palo, ¡oh! Penal, pues penalti, penalti, en ese intento de rechazo, de Alberto Moreno, y vamos a ver, vamos a ver, no sé si es penalti, no sé, fuera de juego, la sonrisa de Alberto Moreno, es más fuera de juego, que penalti, sonrisa de alivio, diría yo, porque, ahí parecía, es un juego peligroso, elige jugar con la cabeza, en esa acción, Andreján, la verdad es que, el gesto del colegiado, nos hizo pensar, que señalaba el puto de penalti, pero no, lo que señalaba, era fuera de juego, viendo la repetición, desde esa toma, tengo alguna, que otra duda, pero el caso, es que al final, se acabó señalando, es de fuera de juego, el cual ya puso en juego, el Villarreal, tocando una vez más, desde su línea defensiva, para tratar de ordenarse, con el esférico controlado, tiene Cazorla, que ha caído, hasta banda izquierda, prestandole el apoyo, Alberto Moreno, falla en el control, recupera el Ausburgo, por eso que protege, espectacular, como utilizó su cuerpo, el ecuatoriano, para quedarse, a buen recaudo, ese balón, es muy dinámico, muy reactivo, lo vemos, también en esta, en estas, situaciones de juego, cuando está presionado, cuando tiene que jugar, con el cuerpo, saca una falta, el mejor del Augsburgo, en esos primeros 38 minutos, el más constante, durante el partido, la tiene Jensen, Jensen que quedó, ladeado al costado, pero consigue forzar, un saque de banda, cuando lo tenía, muy complicado, tratando de buscar, ese centro, en el que metió la pierna, Alberto Moreno, por lo tanto, balón para, el cuadro, que la pone ya en juego, tratando como decíamos, de aprovechar, estos últimos minutos, de primera mitad, para reducir, todavía más distancias, en el marcador, ha ido creciendo, a medida que marcó el gol, sobre todo, le sentó bien, ese golazo, que marcó, Max al Augsburgo, y eso le ha hecho crecer, y le ha hecho, sobre todo, avanzar posiciones, y pisar más campo, más campo contrario, cuando vemos, que el colegiado, está dialogando, con, Moï Gómez, y con, Andrejan, parece que han tenido ahí, algún, pequeño rifi, rafé, pero la cosa, se queda ahí, la tiene Albiol, Albiol, para Gaspar, Gaspar, tocando en el apoyo, de Cazorla, Cazorla de primera, para Barbosa, Barbosa, con buen pie ahí, jugando sobre, Alberto Moreno, que tiene campo por delante, decide arrancar la moto, llega a campo contrario, ahí se queda frenado, y le acaban haciendo falta, falta de Andrejan, que se vio superado, por la mayor reactividad, ahí la mejor, la mayor velocidad, que tenía en esa jugada, Alberto Moreno, y consiguió, hacer campo contrario, y forzar una falta, en el campo del Augsburgo, a falta tan solo, de cinco minutos, para que concluya, esta primera mitad, más lo que decida añadir, el colegiado, si es que quiere añadirle algo, Albiol, tocando, apoyándose, en Lozano, viene Pau Torres, abriendo a la izquierda, donde recibe, Moy Gómez, el balón justo a la frontal, corta el balón, Quintereguer, toca de primera, es grueso, buena recuperación del Villarreal, muy atento en esa jugada, en el centro del campo, señala la falta, el colegiado sobre, y borra, en el último lance, con Carlos Gurezo, falta del ecuatoriano, en esa, pugna por el balón, en la que el Villarreal, volvió a trabajar bien, para recuperar el esférico, allá vemos la patada, por detrás de Gurezo, no ofrece ninguna duda, falta favorable, al conjunto Gruget, la falta de la jugada, se tuvo 10 minutos, bastante bueno, el Augsburg, un equipo que ha reaccionado, después de, de 30 minutos, de claro dominio, del Villarreal, el Augsburg, después del gol, le ha dado algo, a nivel, a nivel anímico, fueron cerca, además de marcar el segundo gol, en acción de, de Hahn, que hubiera podido tener, mejor suerte, y ahora parece que, el partido se está, se está de nuevo equilibrando, sale desde atrás, jugando el Augsburgo, la recibe Kiefer, Kiefer tocando para Hinteregger, Hinteregger tocando para Max, Max que, no tiene solución por ahí, la única que le queda, es jugar para Hinteregger, y que manda el pelotazo, arriba al austríaco, provocó la pérdida, del conjunto Germano, la tiene ya el Villarreal, en campo contrario, con Mario Gaspar, apoyándose, en Dani Raba, toca Sergio Lozano, sobre Pau Torres, este abre todavía más a la izquierda, para Alberto Moreno, se apoya en Moy Gómez, juega de cara para, Cazorla, Cazorla se apoya en Lozano, va de vuelta para Santi Cazorla, ahora tratando de enfriar un poquito, estos últimos minutos, de la primera mitad del Villarreal, tratando de enfriar la reacción, del Augsburgo, a través de la tenencia del balón, a través de, tener el balón controlado, y hacer correr al equipo contrario, cosa que está haciendo perfectamente, en estos últimos minutos, balón largo para Gaspar, que bien la ha conseguido salvar, dejando de cara para Raba, Raba que protege, trata de presionar ahí, Sibella, buena combinación, el Villarreal, ahí la pared, entre Moy Gómez, y Dani Raba, que salió, pero cortó el último pase, la defensa del Augsburgo, pero vuelve a empezar otra vez, el Villarreal, Cazorla, que bien ha jugado, viendo la posición de Raba, entre líneas, no siendo detectado, y recibiendo la falta ahora, de Carlos Gurezo, que ya lleva dos, bastante seguidas, está empezando a llegar tarde, porque el Villarreal, ya hace un rato, que se ha vuelto a adueñar, del balón, y está empezando a hacer, que los dos pivotes, sobre todo del Augsburgo, empiecen a correr demasiado, y a llegar tarde, pero ya con Ibora, antes, es una falta, que quizás merecía ya una María, el árbitro, le advertió verbalmente, que era la última, y ahí pues, con esta falta, pues recibe una, una tarjeta, una tarjeta María. Tarjeta clara, para Carlos Gurezo, ahí viene el lanzamiento, madre mía, que golpeo, ahí cerradito, y cuidado, porque se han podido hacer daño, creo que es Raúl Albiol, quien golpeó, ha salido bastante, Kamikaze, transmitiendo poca seguridad, por parte de Gieffer, en este caso, mide mal, y va a chocar, contra el jugador, del Villarreal, y su defensa, y el peor parado, es Albiol, que se acaba llevando, creo un golpe, con el antebrazo, de Gieffer, que le acaban golpeando, ahí de pasada, bueno, se llevó por delante, a un compañero, y se llevó por delante, también a, a Raúl Albiol, quien de pasada, también le acabó rematando, aunque parece que ya, se ha recuperado, sigue doliéndose, ahí le vemos en, la parte izquierda, de la imagen, le veíamos ahora, como seguía tocándose el rostro, en la zona, donde había sido golpeado, pero parece que puede continuar, sin mayores problemas, a través del colegiando, dialogando, con Moy Gómez, situación que no le gustó, parece, aunque ya se, reemprende el juego, la tiene Danzo, quería buscar el pase vertical, arriba, que acaba en los pies, de Barbosa, estamos ya llegando, al final, de este, primer tiempo, Alain, que te ha parecido, el Villarreal, en esta primera parte, me ha parecido, bueno, un muy bueno, muy buena primera, media hora, entraron muy bien, en el partido, respetando bien, el plan, del encuentro, dibujado por Calleca, hemos visto, un equipo dinámico, especialmente, el centro del campo, me ha gustado, intercambio continuo, de posición, un cazorla, muy activo, bajando mucho, a recibir, para dar, esta fluidez, a la hora de construir, el juego, y sobre todo, un Villarreal efectivo, porque no ha generado, muchísimas acciones, pero lo que ha generado, acabó en gol, gracias a la, la gran efectividad de Rapa, ahí acaba ya, el primer tiempo, termina la primera parte, con el resultado momentáneo, de Villarreal 3, Augsburgo 1, veremos que sucede, en la segunda mitad, que tendremos enseguida, no se la pierdan, hasta ahora, va a entrar al terreno de juego, sustitución de Barbosa, veremos si hay más cambios, de momento parece, que no, de momento Alain, estamos por cierto, con Alain Balnegrí, que tal Alain, como estamos, todo bien, aquí para la segunda, la segunda parte, parece que no hay cambio, por lo menos, en el Villarreal, a ver, el Augsburg, si Schmitt, ha movido banquillo, en el último partido, frente al Galatasaray, pues espero, al minuto 60, antes de mover, el banquillo, el banquillo, a ver, para, bueno, es claro, que ahora, en pretemporada, pues, la autonomía, pues va subiendo, va creciendo partido, tras partidos, así que veremos, cómo será, y vemos el colegiado, que es un colegiado austríaco, bueno, es tampoco un colegiado alemán, empieza ya la segunda mitad, el balón para el Augsburgo, la juega ya el conjunto Bávaro, tocando desde atrás, saliendo por banda derecha, se la lleva, finalmente, ahí Simona, hasta intenta la jugada en la frontal, el conjunto Bávaro, estuvo perfecto, al cruce, al viol, que la manda directamente fuera, y el balón es para el conjunto Germano, que vuelve, a insistir, por ese mismo costado derecho, sacando desde atrás, y la mueve jugando, ahora la mueve tocando, desde esa, ha entrado líder, ha entrado líder, por el costado, costado derecho, de la defensa, o del pivote, puede jugar en las dos, posiciones, vamos a ver en que, en que lugar, va a jugar el ex Jodor del, del Darkstadt, ahí vemos como se nos anuncia, un cambio, que ya veíamos, y que hemos anunciado, que es el de Asenjo, por Barbosa, ahí el toque atrás, por parte de Moï Gómez, para que su, equipo no pase a puros, poniéndola a buen recaudo, mantiene el bloque alto, el conjunto Bávaro, para dificultar la salida del Villarreal, aunque no lo acaba de coordinar bien, porque recibe muy libre, Pau Torres, jugando a la izquierda, para Alberto Moreno, que se había hecho un juego, por ese carril izquierdo, se ha ido grueso, se marchó grueso, que tenía una manilla, se marchó también Tim Sivella, el joven croata, ahí entró otro croata, joven también, Joseph Stanic, con un poquito más de, de experiencia, respecto a, respecto a la primera parte, con la entrada de Rieder, sobre todo, y la entrada de Stanic, para su compatriota, para Tim Sivella. Por lo tanto, podemos decir, que hay cambio, en el doble pivote, Rieder y Stanic, se van a hacer cargo, de la sala de máquinas, del conjunto Bávaro, cuando el Villarreal, que no ha realizado, cambios, a nivel de jugadores de campo, si ha cambiado, a su guardameta, sigue con, los diez, como decíamos, hombres de campo, con los que, inició el partido, la tiene Moy Gómez, el ex del Sporting, que la juega, justo en el centro central, para, la posición de Santi Cazorla, se la devuelve, Raba, abre a la derecha, Cazorla, sobre Mario Gaspar, otra vez combina, buena combinación, ahí en el centro del campo, que cambio de orientación, sensacional, con pierna izquierda, para Moy Gómez, que la deja en cortito, viendo la incorporación, de Alberto Moreno, se le devuelve, para que cargue el centro, el remate, que no consigue optimizar, ahí Carlos Baca, tengo dudas, de si le habían desplazado, en ese intento de remate, parecía que tenía, la posición ganada, yo diría que ahí, pudo haber contacto, contacto hubo, contacto hubo, a ver, qué tipo de contacto, si había, los extremos, para la pena, la pena máxima, a ver si podemos, volver a ver, la repetición, la tiene nuevamente, el Villarreal, que después del inicio, de segunda mitad, del Augsburgo, donde ha querido, tener presencia, ya en campo contrario, el conjunto castellonense, ha empezado a relacionarse, con el esférico, y a ordenarse, en torno a él, algo que ha ocurrido, a lo largo de prácticamente, toda la primera mitad, ya que ha monopolizado, claramente, la posición, del esférico, el balón, para Albiol, Albiol jugando, para Senjo, Senjo que cambia, el balón, se equivoca, en la entrega, corta, desde ese sector, ahí el Augsburgo, ha recuperado, Santi Cazorla, recibe la falta de Rieder, buena recuperación, de Cazorla, que salía ya, en conducción, el control orientado, el control orientado, un toque, ya rompía la línea, del centro del campo, el líder viene a hacer, esta falta, porque, vio, detectó, el peligro, que hubiera generado, si Santi Cazorla, hubiera podido, saltar el último, centrocampista, del Augsburgo, el resbalón, ahí inoportuno, de Asta, la intentaba dejar, Moï Gómez, para Alberto Moreno, quería sacar rápido, buscando a Alex, del Liverpool, finalmente, pide calma, el propio Moï Gómez, y juega hacia atrás, para que su equipo, vuelva a salir, con el balón controlado, Cazorla, abriendo a la izquierda, buen control de Moreno, que bien la ha jugado, para Moï Gómez, buscaba el envío, vino Ríder, en la cobertura, la acaba sacando, y consigue, evitar el córner, mandándola, a saque de banda, muy activo Ríder, lo estamos viendo, muy móvil, ahí defendiendo, cayendo por banda, veniendo en ayuda, a los compañeros, hemos visto antes, hacer esta falta, en el juego interior, para no dejar, Cazorla romper, la línea del, del centro del campo, falta señalar, el colegiado, en esa última acción, en la que parece, que, cometió la infracción, a Moï Gómez, fuera de juego, ahora del conjunto, Bávaro, así lo señala, el asistente, esa, Wada, en la que, trataba de aprovechar, ese balón largo, el conjunto, Bávaro, buscando, el desmarque, de Schieber, que, que lo está teniendo, muy complicado, ante la zaga, del conjunto, Gruguet, muy aislado, del juego, lógicamente, el delantero, centro, del, Augsburgo, viendo como, el Villarreal, se queda todo el rato, el esférico, y de esta manera, queda, totalmente desconectado, lo mismo que, Jensen, tanto el media punta, como el punta, del Augsburgo, completamente, aislados, a consecuencia, del monopolio, con el balón, que está teniendo, el Villarreal, Cazorla, abriendo de primeras, a la izquierda, recibe Alberto Moreno, quiere buscar la pared, como hay Gómez, que buena la situación, ahí, en la jugada, ojo, el remate de Iborra, como siempre, yendo, a zona de remate, la pared, sensacional, entre Moï Gómez, y Alberto Moreno, el centro de primeras, del ex del Liverpool, es perfecto, y ahí, la engancha, justo botando, era un remate, que parecía, parecía más fácil, de lo que en realidad, era, la engancha, justo en el botecito, y el giro de tobillo, hace que el balón, se vaya por encima, del travesaño, en fase con balón, es lo que busca Calleja, abrir la banda, dejar la banda, Alberto Moreno, Moï Gómez, que se mete, en el pasillo intermedio, para poder justamente, y tener este punto, de verticalidad, con una triangulación, pues llegar, al fondo, para alimentar el área, ahí, no sigue a Moreno, normalmente, es ahí, que tiene que trabajar, el extremo, ex Hamburgo, si le dejas tanto espacio, y lo dejas correr, de esta forma, pues pasa, pasa esto, y después, otra vez, ahí, en el corazón del área, y Bora, que viene a finalizar, y que viene a perdonar, la mejor acción colectiva, del día real, desde el inicio, de la segunda parte. Insiste por el costado derecho, estamos viendo, ahora mismo, para aquellos, que no hayan podido ver, la primera mitad, si ahora se incorporan, la verdad, es que la situación del partido, es un calco, de lo que pasó al inicio, del primer tiempo, como aquel que dice, ¿verdad? Sí, sí, no, no, es exactamente, exactamente lo que, lo que dices, al final, en el centro izquierdo, en la primera parte, en zona de creación, le hicieron muchísimo daño, al Augsburg, después, llegaron a finalizar, por la otra banda, pero, en cuanto a creación, la fase, la banda izquierda, con el centro del campo, orientando siempre, hacia Moy Gómez, con Cazorla, pues, le hizo daño, al Augsburg, mucha calidad. Balón para el Villarreal, en ese saque de banda, la tiene Mario Gaspar, vemos que el colegiado, para el juego, dice que hay que repetir, ese saque de banda, y así se va a hacer, Mario Gaspar, tocando para Iborra, que protege con el cuerpo, vamos a ver ese rechazo, no la pudo acabar de controlar, ese pelotazo, que imposible de controlar, por parte de Rabat, pero al final, se la llevó el Villarreal, que cargaba ese centro al área, rechazó la defensa, el Augsburgo, el toque de calidad, por parte de Santi Cazorla, sensacional, como amortigüe el balón, buscando, a Pau Torres, para que este, volviese a iniciar jugada, y ahí vuelve a participar, el asturiano, una vez más, ayudando en la construcción, en la salida de balón, a su equipo, deja para Albiol, Albiol, que insiste con Cazorla, Cazorla, tocando al costado, para Iborra, que ha venido, en zona de creación, para ayudar también, en la salida del esférico, otra vez, gestionando, los tiempos del partido, ahí en el centro del campo, el Villarreal, ahora intentándolo, por el costado izquierdo, sale de su posición, Baca, para venir a recibir, el desmarque, y Borra, una vez más, tratando de aprovechar, el carril central, desde la segunda línea, despeja, Danzo, el balón que vuelve, a los dominios del Villarreal, que va a gozar nuevamente, de posesión del balón, en lo que decíamos, un calco, de lo que sucedía, en la primera mitad, con un Villarreal, tremendamente dominador, esta vez, se responsabiliza, de la salida del esférico, Lozano, que se apoya, en los dos centrales, se incrusta entre los dos, para ser el protagonista, en la salida del balón, viene Iborra, cambio de orientación, demasiado potente, aunque se marcha fuera, ahí quizá, Iborra, que con un poco de impaciencia, no tenía tiempo, de asociarse todavía, con alguno de sus compañeros, y de alternativa, porque el equipo, estaba bastante estirado, estaban atrás, de la línea, del centro del campo, del Augsburg, y tenía pocas alternativas, para poder, para poder construir, el juego es corto, juega ya el Augsburgo, el Ocazo ahí, en el duelo, queda suelto, en la zona medular, se la acaba llevando, ahí finalmente, Jensen, abre a la izquierda, lo intenta por ese sector, el Augsburgo, el balón dentro del área, intenta revolverse, el centro, lo acaba cortando, ahí perfectamente colocado, Pau Torres, y ojo que puede buscarla, contra el Villarreal, balón largo, buscando a Vaca, corta Danzo, ahora intentó, el envío directo, el Villarreal, para tratar de sorprender, al conjunto bávaro, pero no salió bien, la jugada, estaba bien colocada, la defensa, del Augsburgo, en esa acción, en ese intento, de transición rápida, del conjunto castellonense, balón a la izquierda, para Max, el autor del golazo, que consiguió el Augsburgo, en la primera mitad, queda frenado, ahí por la presencia, de Mario Gasparra, se apoya, en cortito, ahí con Stanich, lo intenta nuevamente, Max, gana espacio, por el costado izquierdo, el centro al área, el rechazo, en la frontal, es para Moy Gómez, Moy Gómez, que toca en cortito, para Iborra, Iborra se para, tiene tiempo, no hay nadie que le moleste, sigue en conducción, tiene todo el tiempo del mundo, para pensar, y para abrir tranquilamente, sobre la posición, de Alberto Moreno, viene en el apoyo, Moy Gómez, descarga de primera, sobre Pau Torres, este tocando con Albiol, viene nuevamente, Sergio Lozano, abriendo la derecha, para Mario Gaspar, viene en el apoyo, Cazorla, Cazorla que se da la vuelta, le da tiempo a pensar, juegan cortito, para Albiol, Albiol que avanza unos metros, se apoya en Pau Torres, ahora congelando muchísimo, el ritmo de juego, el Villarreal, que probablemente, relanzará, en cuanto pise, campo contrario, y ahí está, el pase directo, de Cazorla, buscando a Alberto Moreno, ahí se quedó un poco frenado, y ha habido dos situaciones, donde parece que, está haciendo un poquito, más de viento, y está incidiendo, en la trayectoria del esférico, influye, sí, influye, y quiere decir, Alberto Moreno, está ya muy bien, a nivel atlético, lo vemos, recorrer, esta banda, continua, ida y vuelta, repetir los esfuerzos, verá que tiene una morfología, donde, se ha centrado antes, en condición, respecto a otros, futbolistas, pero, el impacto, es muy bien, estamos viendo, lo estamos viendo, muy cómodo, ser una de las armas, más letales, que tiene Villareal, en fase ofensiva, por cierto, una curiosidad, con respecto al balón, en la primera mitad, se jugó con el balón oficial, de la liga española, y en esta segunda mitad, se está jugando, con el balón oficial, de la liga germana, por lo tanto, decisión salomónica, y equitativa, con respecto, a las sensaciones, a prepararse también, respecto a las sensaciones, de los balones respectivos, de cada competición, ¿es un mensaje, que mandas a la UEFA, para que se juegue también, en competiciones europeas, con el balón, de cada liga, un tiempo? Eres muy malo, no, es una pregunta, eres muy malo, porque yo solo hago, una observación, puramente, podría ser, podría ser, podría ser, pero no, vale, vale, esto quería saber, está bien, está bien, está bien el apunte, está bien el apunte, pero, pero simplemente, es algo que vemos, bastante, en los partidos de pretemporada, en el sentido, de que lógicamente, los, 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 jugadores, se tienen que acostumbrar, a los balones, que juegan, en su competición, y aquí, pues, evidentemente, han llegado a un acuerdo, para jugar, cada parte, y, y en el caso, de la, de la liga española, con más razón todavía, porque este año, se cambia el proveedor, del balón, hay una marca, que es la que va a llevar, el tema del, del balón, de la liga española, y lógicamente, pues, tienen que acostumbrarse, no, a las sensaciones, porque esto de los balones, es, es un mundo, no, en cada marca, los fabrica de manera diferente, si no recuerdo mal, es el segundo año, que repiten proveedor, lo cambiaron hace, hace dos temporadas, y, ya más acostumbrados, quizá, al, al tipo de balón, en el que se está jugando, en esta segunda mitad, pero en la primera, podíamos ver, cómo, se estaba jugando, con el, que será el actual balón, de la liga, de la liga Santander, la tiene ya el Villarreal, moviendo el balón, desde atrás, tocando ahora, para, la línea defensiva, donde Pau Torres, se apoya, en Albiol, Albiol, que controla, orienta hacia afuera, pero ve que por ahí, no tiene línea de pase definida, prefiere, ser cauteloso, y jugar con Asenho, quien le devuelve el esférico, por cierto, Alain, no sé si lo estás viendo, parte, superior de la imagen, se preparan, abundantes cambios, ¿no? de cara a Lausburgo, algo que a nosotros, entre comillas, nos encanta, en la pretemporada, ¿no? despierta nuestra reactividad, correcto, en esos momentos, donde hay que ser, todavía más reactivo, y antes veíamos también, a siete, ocho jugadores del Villarreal, también haciendo ejercicios de calentamiento, llegamos al minuto 60, básicamente, los entrenadores, es bastante clásico, que te den 60 minutos de autonomía, para los jugadores, Lausburgo ha cambiado mucho, está acumulando los partidos, de pretemporada, ojo el pase de espacio, Alberto Moreno, gol, del Villarreal, el pase fantástico, al espacio de Santi Cazorla, viendo el desmarque de Alberto Moreno, ganando la espalda, de la defensa del Alburgo, define con pierna izquierda, de manera contundente, para conseguir el cuarto, minuto 60, de esta segunda mitad, 1 a 4, para el Villarreal, si lo estábamos diciendo, que estábamos viendo a Alberto Moreno, muy cómodo, ahí por el costado izquierdo, ahí pues se mete en el paseo intermedio, V, detecta bien el espacio, ataca las espaldas, del lateral derecho, Simón Asta, del Lausburgo, recibe la magia de Cazorla, y la definición, la sangre fría, y la capacidad de mantenerse lúcido, que demuestra también, la condición atlética excelente, del ex del Liverpool, para marcar el cuarto gol, del Villarreal, frente al Lausburgo, y como siempre, la claridad, de Sonti Cazorla, que acompaña perfecto la jugada, y elige el momento, exacto y oportuno, para medir ese pase, perfecto, a favor de carrera, de Alberto Moreno, que define, con contundencia, para conseguir, el cuarto favorable, al Villarreal, que sigue certificando, que sigue, de alguna manera, haciendo patente, ese dominio, a lo largo de todo el encuentro, y que cristaliza, con ese 1 a 4, a falta de todavía, muchos minutos, a falta de, un poquito menos de 30 minutos, para que concluya, el partido, bueno, pues se vienen cambios, en las filas del Lausburgo, ahí vemos, cómo se preparan, y también, por parte del Villarreal, cómo van a entrar, también, multitud de sustituciones, de cara, a este, segundo tiempo, la tiene Alberto Moreno, juega perfecto, para Moigómez, carga el centro, hizo el esfuerzo, muy buena, la asociación Moigómez, a Alberto Moreno, es una de las notas, más positivas, de este partido, y aparte, en el partido, en el encuentro, yendo, yendo de menos a más, porque, la banda derecha, en la primera parte, tuvo más protagonismo, ya desde el inicio, pero a medida que, a medida que ha ido avanzando el encuentro, cada vez se han ido teniendo, como más química, Alberto Moreno y Moigómez, y de ahí, han llegado a buenas situaciones, generando, moviéndose muy bien, sin balón, y aquí vemos, los cambios, que son cinco, del Ausburgo, vemos a Sugiel, el ex jugador del Basel, y del Spartak de Moscú, que entrará, en esta segunda parte. Ahí vemos los cambios, se marcha Han, se marcha Hinterheger, nosotros vamos apuntando, vamos sumando, a esos cambios, y en breve, también veremos, los del Villarreal, tenemos a Santi Cazorla, esperando, para poder realizar, ese saque de esquina, ahí va el envío, muy cerradito, al primer palo, y llega el quinto, para el Villarreal, ha apostado, en el segundo palo, Vaca, en su tradicional, celebración, y marca el quinto, eh, lo buscaba, lo buscaba, tenía hambre de gol, viene a marcar, con este tapín, en el área, en el área pequeña, gol de Bomber, gol de delantero, de área, que viene, a desviar, este balón, después de un córner, magistralmente, lanzado, por Santi Cazorla, al primer palo, la deviación, ahí de, del, del, no sé si era, el jugador de Villarreal, o, la deviación del jugador, del Augsburg, que acaba, va ahí al segundo palo, y Carlos Vaca, que viene a marcar, el quinto gol, para el conjunto, Groguet, en el momento, en el que, es sustituido, vemos que se marcha, Pau Torres, se marcha, Carlos Vaca, se marcha, Moy Gómez, se marcha, Santi Cazorla, se marcha, Alberto Moreno, se marcha, todo el mundo, de hecho, hay un total de, prácticamente, cambios, para todo el equipo, vemos que, sigue Mario Gaspar, sobre el terreno del juego, tremendos los cambios, tremendos los cambios, en el conjunto, Groguet, y que iremos, desmenuzando, a medida que los vayamos, pues, poniendo en su lugar, e identificando, balón para el Augsburgo, que quiere salir jugando, desde atrás, el balón para Gieffer, Gieffer moviendo, el esférico, intenta salir tocando, vemos como el Villarreal, sigue manteniendo, el bloque alto, presiona, muy arriba, el conjunto, Groguet, claro, ahora también, con fuerzas renovadas, y con, con la capacidad, para, para poder seguir presionando, como si, el partido, empezase, empezase casi desde cero, si, si, estamos viendo, ahí, entró, entró, entró Funes Mori, ahí en el, en defensa, en defensa central, aquí vemos, al argentino, los seis, siete cambios, siete modificaciones, parece, contabilizamos, estamos viendo a Cáceres, también, que entró, en el, ahí, en el, en el, en el, de pivote, el balón, que trata de sacar, jugando nuevamente, el Villarreal, era Funes Mori, moviendo, para Mario Gaspar, o que ahora está, tranquilo, el, también, lógicamente, el Villarreal, pues, asimilando, tanto cambio, y, colocándose, en el centro del campo, pues, evidentemente, Manu Marlanes, también, que está, ahí, lo vemos con el, el número 28, aquí vemos a, a Chay Quintiá, destacar que, que un jugador como Manu Trigueros, lo hemos visto en el, en tribuna, antes del partido, no estaba, tampoco, Carl, Tokoekambi, que está en, en tribuna, para este, este encuentro. Bueno, Tokoekambi, que también, eh, se incorporó justo, el día 25, es decir, viajó con el equipo, después de volver, de la, de la Copa de África, claro, llegó hasta cuartos de final, con, con Camerún, y, lógicamente, pues, ha entrado Gerard Moreno, también, ahí lo tenemos, con el dorsal número 7, y, ahí lo vemos, eh, estamos, reconduciendo, el, lo que es el, el, prácticamente, remodelado, desde, por completo, como aquel que dice, del, del Villarreal, en este, en este minuto 60, bueno, o entraron a partir, más o menos, del minuto 60, es decir, lógicamente, Javi Calleja, les da media hora, sus pupilos, para que intenten, tener, o recoger, ritmo de juego, en este, en este, tramo final, de, de partido, tocó Morlanes, al costado, traconazo, traconazo, que nos sale, Jame Costa, también hizo, hizo su entrada, Jame Costa, situado, en el perfil izquierdo, ocupando, digamos, el lugar, en el que estaba, en el centro del campo, Moï Gómez, pero más, Gaspard, que juega, por el, en el eje, de la defensa, ahora, el duelo ahí, lo acaba ganando, ahí viene, el intento, de bicicleta, que nos sale, con problemas, la defensa de las burro, la tiene que rechazar, el balón, que se va a marchar, directamente, fuera, la puso, en juego, ya, Xavi Quintillá, balón, que juega, el Villarreal, tocando, siguiendo, teniendo esa, posesión del esférico, monopolizando, continuamente, el balón, balón, que recupera, el Augsburgo, la pisadita, ahí, es buena, la maniobra, de Stanich, juega de cara, para su línea defensiva, vuelve a recibir, el croata, apertura al costado izquierdo, es Max, que no tiene espacio, por donde salir, buena presión, ahora del Villarreal, que viene, está jugando ahora, por el costado, costado izquierdo, del Augsburg, brasileño, que llegó, durante, esta sesión, de mercado, probablemente, porque Max, está destinado, a dejar, el club, se han fichado, a Pedersen, se han fichado, a Iago, procedente, del internacional, brasileño, y, esto pues, sonaba mucho, para el FC Barcelona, Max, se habló, en la prensa, del interés, del club, lo grana, vamos a, a ver, que será, el destino, del, del único, jugador, que ha marcado, hoy, para el Augsburg, a Philippe Max, reformula la acción, el Villarreal, en ataque, la replantea, jugando de cara, otra vez, buscando línea defensiva, es Mario Gaspar, tocando, para Funes Mori, abriendo a la izquierda, el balón, para Moreno, trata de combinarlo, consigue la devolución, ahora de Jaume Acosta, quería, devolvérsela de nuevo, Gerard Moreno, a Jaume Acosta, reclamaba la falta, el, extremo izquierdo, del, Villarreal, pero, dice el colegiado, que nada de nada, así que balón para el Augsburg, saliendo ya, con el balón controlado, balón largo, la tiene, el Augsburg en esa opción, con balón arriba, pero Acosta estaba muy atento, balón de vuelta, para el Villarreal, que quiere salir tocando, no renuncia, nunca a jugar con el balón, por abajo, ahí vemos a, Mario Gaspar, ubicado como central derecho, combinando con Funes Mori, la vino a buscar, Morlán, es a la izquierda, para Jaume Acosta, Moreno que la pelea en el centro del campo, falta, falta con el Villarreal, la tiene el conjunto, la tiene el conjunto, cruquet, balón arriba, el paseo era excelente, para Gerard Moreno, que lo agradece, empieza de vuelta al Augsburgo, tratando de salir, de manera ordenada, buena paleta, ahí en la combinación, sale por la izquierda, la pide, ahí Pedersen, sigue avanzando, va a llegar a 3-4 de campo, le ayuda ahí, Jaume Gaspar, el balón al costado, ahí viene el lanzamiento, el golpeo desde lejos, de Asta, que había llegado, desde el carril derecho, Asta que, debería ser el lateral derecho, este año, se ha ido Jonathan Schmidt, que salió de una temporada, impresionante, especialmente a nivel, a nivel ofensivo, acabó como el máximo asistente, del equipo, se fue al, al Freiburg, y ahí por el puesto, de lateral derecho, evidentemente ahora tiene una, tiene un vacío, el Augsburg, especialmente a nivel, del rendimiento, pues, vamos a, vamos a ver, quién jugará, en esta posición, del campo, ya que el año pasado, era, una de las posiciones, donde, a nivel ofensivo, marcaba la diferencia, el equipo. Fichando a Vargas, que es, el jugador del, suizo-dominicano, del, del Luzern, que puede jugar interior, en selección suiza, sub-21, juega de, de extremo, derecho, y quizás pueda ser, pueda ser el, el jugador que, que genere, genere juego, ahí por este costado, costado derecho. lo intenta, André, por el sector derecho, Villarreal, que ha reconstruido, el centro del campo, en el doble pivote, con, Morlanes y Cáceres, que están, responsabilizando, de la sala de máquinas, arriba, vemos que, Ferniño, se ubica como, delantero centro, y Gerard Moreno, un poquito por detrás, es decir, Moreno haciendo de Iborra, para que nos entendamos, y Ferniño haciendo de Vaca. Sí, 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 totalmente. Recibe Quintilla, en el costado, deja para, Funes Mori, apertura al otro costado, buen envío ahora, al, lateral derecho, André, que juega para, Mario Gaspar, Gaspar tocando para, Funes Mori, abre la izquierda, para Quintilla, no tiene prisa, ahora el Villarreal, tratando de dominar, la situación, de ponerle bastante, calma al asunto, tratando, de, monopolizar, todavía más, si cabe, el esférico, y cuando pisa, campo contrario, se, se dinamiza el ataque, o porque hay falta, de Mario Gaspar, sí que acaba, el partido de central, eh, siendo pareja, con Funes Mori. Cambio total, parece que ha habido, amarilla, falta de confirmación, esa entrada, de Mario Gaspar, efectivamente, cartulina, para, el ahora central, derecho, del Villarreal, en esa salida, en la que acabó, derribando a Max, saliendo muy tarde, y derribando, al lateral izquierdo, aunque hoy jugando, un poquito más adelantado, del conjunto bávaro, la jugada de cada, reader, pelotazo de Gieffer, la manda al costado, demasiado largo, no la pudo, controlar ahí, y hago, en esa situación, de carril izquierdo, el ex del Inter, mejor dicho, para evitar, para evitar equívocos de internacional, porque, cuando, ahí en Brasil, al internacional, le llaman Inter, simplemente, pero cuando, aquí decimos Inter, ya nos viene la cabeza, el conjunto, del alzurro, sí, 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 no, pues, un fichaje del Augsburg, siempre mirando, hacia, hacia los, los jóvenes, intentando, intentando ir a fichar, baratos, jugadores de perspectiva, ese es menos y medio, han gastado, el fichaje más caro, del Augsburg, durante, el verano, Carlos Grueso, también, como hemos visto, en la primera parte, que, que le dará consistencia, le va a dar dinamismo, ahí, el doble pivote, del Augsburg, y el Rubén Vargas, que citábamos antes, el jugador suizo, pasaporte dominicano, también, que jugaba, en el Luzerno. Llamo del Augsburg, saliendo desde atrás, tratando de ordenarse, con el balón, aunque juega, ya en vertical, no se entiende, ahí, con su frente de ataque, por lo tanto, la recoge, sin mayores dificultades, Asenjo, que ya recupera, el balón, y le permite, a su equipo, salir tocando, desde atrás, se ofrece, Cáceres, en la construcción, tienen diagonal, a Morlanes, pero el pase, no era nada fácil, así que se apoya fácil, en Funes Mori, quien trata, de jugar a la izquierda, y lo consigue, con Xavi Quintilla, anda el balón directo, ojo, el envío, espectacular, ahí viene el golpeo, que poquito le ha faltado, a Jaume Acosta, después del envío, impresionante, de Xavi Quintilla, que le puso, un pase con Rosca, para superar al defensa, y ojo, que vuelve a insistir, el Villarreal, la tiene Ferniño, deja en la frontal, ahí viene la pared, otra vez, Jaume Acosta, no hay fuera de juego, gol, la vuelve a sacar, el guardameta del Augsburgo, ha tenido dos consecutivas, Jaume Acosta, para conseguir el gol, no lo pudo hacer, y ojo, que ahora lo intenta, el Augsburgo, por banda izquierda, ahí viene el centro, balón al interior del área, no puede llegar, sigue todavía, vive la opción de ataque, ahí viene el centro, al corazón del área, la saca Cáceres, el rechazo es para Jensen, Jensen que lo intenta, desde lejos, el golpeo con pierna izquierda, se la va a llevar, ahí el Villarreal, aparece por el costado, derecho para ayudar, y desahogar, Gerard Moreno, para darle calma a la situación, y jugar con Cáceres, que la traslada, sobre la posición de Xavi Quintilla, menudo pase de Xavi Quintilla, sobre Jaume Acosta, que calidad en el golpeo, que calidad en el golpeo, que calidad en el desmarque también, porque al final, es cuestión de juego, de espacio, y atacar justamente, donde el equipo arriba, te deja, te deja, te deja espacio, para poder progresar, al final, muy bien, a veces falta la concentración, en esos amistosos, con 5 a 1, tienes un mano a mano, no entras con la, con la concentración, la determinación, similar a cuando juegas, en competiciones, y aquí, el error madornal, del portero, del Augsburgo, y viene a marcar Ferriño, pues el gol de Ferriño, que se puso ahí, como delantero centro, y al final, ha acabado pescando un gol, en su misma posición, Paca, tuvo que esperar mucho más, para conseguir el gol, y ahí está Ferriño, es juvenil, tampoco debutó con él, con el filial, jugador de 18 años, la tienda nació en el 2000, y aquí, partido con el primer equipo, y viene de Astucia, y ahí viene a engañar, al experto portero del Augsburgo, para marcar el sexto gol, para el Villareal, que había avisado dos veces, con Jaume Acosta, y ahora Ferriño, que viene a marcar este, este gol, que le da el sexto gol, al Villareal. Que listo Ferriño, como, se va como, y mira que es grande, que es un jugador alto, pero se va agazapando, prácticamente como, para no, para que no le detecte, el guardameta del Augsburgo, y ahí justo arranca, para meter la pierna, se confía también, el guardameta del Augsburgo, y permite, confía ese error, para que Ferriño marque, el sexto para el Villareal. Esencia total, de visión periférica, por parte del portero alemán. Desde luego, ahí no, no vio nada, de lo que ocurría, en un, en un lateral, de su campo de visión, y le cortó el gol. O que viene el Villareal, trata de salir, precisamente con Ferriño, el pase interior, buscaba, dejar en buena situación, ahí a Gerard Moreno, cortó bien, posicionada la defensa, del Augsburgo, vuelve a recuperar, el Villareal, balón para Leo Suárez, ahí recibe el argentino, la pisa con calidad, el futbolista, que vino de estar cedido, en el Mallorca, y que fue partícipe, del ascenso, del conjunto Bermellón, sin duda, pues, haciéndose un hueco, en el costado derecho, y demostrando, que es un jugador, con una gran habilidad, con un gran dominio, de balón, en el uno contra uno. Sí, 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 bueno, tiene cambio de ritmo, técnicamente, es muy hábil, en el espacio reducido, sabe moverse, tiene esta manera, de arrancar, clásica, de un jugador ágil, como es, difícil de controlar, quizás a veces, sin balón, le cuesta, interpretar, un poco más, el juego, ahí tiene que mejorar, técnicamente, es un jugador, muy válido, ojo. Te lo acaba de, es que ni he hecho aposta, te lo acaba de confirmar, dices, su jugador, técnicamente muy válido, le cae el balón, después de esa disputa aérea, que acaba ganando, y cuando bota el balón, le tira una ruletita, ahí perfecta, Stanich, para forzar la falta, en la demostración, clara y fehaciente, de lo que justo, Alain estaba comentando. Sí, sí, bueno, yo lo sigo desde, ya desde, desde su paso, por boca, por la selección sub-20, sub-20 de Argentina, por paso del filial, también, del Villarreal, porque a la hora de llegar en España, pues jugaba en el filial, en segunda B, y poco a poco, pues mejorando, ahora pues está en una edad, donde tiene que dar el paso, en el pasado, pues hizo un salto cualitativo, claro, porque en Valladolid, no le fue muy bien, pero en Mallorca, sí que, sí que encontró protagonismo, minutos de juego, y ahora, pues a ver, qué será de su futuro, pero evidentemente, estamos viendo un jugador, que ha crecido mucho, en el último año. Ojo, que recuperan zona de peligro, el Villarreal, la tiene Gerard Moreno, con lo que la aguanta, y le cerró bien el espacio, para tirar el pase, Stanich, tuvo que replantear la acción, mandándola hacia su línea defensiva, que ya vuelve a reordenarse, en la salida del balón, tratando de jugar desde atrás, ojo el pase, que puede intentar robar, ahí en esa acción, el delantero del Augurgo, vuelta a empezar para el Villarreal, moviendo los hilos, en el centro del campo, Manu Borlanes, balón que vuelve para Funes Mori, abre a la izquierda, para Quintilla, tiene el apoyo en cortito, ahí de Jaume Acosta, Acosta juega para Funes Mori, se quedó sin alternativa, para avanzar hacia campo contrario, y tuvo que jugar en pase de seguridad, para su línea defensiva, balón para Mario Gaspar, Gaspar tocando, para Morlanes, quien se la devuelve, ahora muy replegado, el conjunto germano, tirando la línea muy arriba, y no dándole ningún espacio, a la Villarreal, en la zona intermedia, para que encuentre efectivos, en una línea de pase, en la zona de influencia, Villarreal ha marcado la diferencia, ha podido controlar, justamente gestionar, cuando abría, el juego por los costalos, ojo que va Leo Suárez, la engancha en línea de fondo, saca el centro, Moreno que la pelea, se la acaba llevando, que bien la ha pisado, que calidad, ahí va Alex del Español, carga el disparo, golpea en la defensa del Augsburgo, la protege ahí Andrei, Andrei que queda de espaldas, recibe la falta de Iago, que acabó empujándole, por eso quizá de la frustración, por esa acción, en la que no le concedió ninguna acción a Andrei, que la protegió perfecto, y eso le va a permitir a Leo Suárez, sacar esa falta, con su pierna buena, con la zurda, para buscar el golpeo cerradito, ahí viene el lanzamiento, el envío, como la puso, madre mía, no le enganchó por muy poquito Mario Gaspar, pero la calidad del golpeo de Leo Suárez, era extraordinaria, sí, buenísimo, buenísimo, esta zurda, este balón, lleno de veneno, ahí en el área del Augsburgo, pudieron finalizar, esta jugada, pero otra, de los registros, que domina, el ex jugador de boca, acaba perdiendo ahí Leo Suárez, se la lleva al Augsburgo, que trata de salir en, transición ofensiva, el balón para, Córdoba, con el esférico, en el bando a derecha, cambio de orientación, buscando a Gerard Moreno, corta el balón, Yago, la recupera, ahí Fernillo, buena apertura para Leo Suárez, vamos a ver si lo intenta, el argentino, se planta en la frontal del área, ella se queda cerrado, sin opción, de continuar en la acción individual, deja de cara, para el apoyo de André, y André con Leo Suárez, que bien la toca de primeras, protegió con el cuerpo Fernillo, pero le señalan la falta, en esa jugada, en la que cuerpeó, para tratar de, aguantar el esférico, pero acabó cometiendo la falta, falta favorable al Augsburgo, en esa acción, en la que, sí, el Augsburgo, hay que destacar, que, se quedó sin, muchos, la mayoría de los, de los titulares, al partir del, del portero, que es, normalmente, normalmente Lüthi, han perdido a Kobbel, que volvió en el, en el Hoffenheim, en defensa central, Interheger, si se queda, jugará con, a Gouveleau, el ex del, del Jerem, ven el, el jugador, el jugador holandés, en el centro del campo, pues, muchas bajas hoy, desde el capitán, el símbolo de este equipo, Bayer, que, que está en el, en el Augsburgo, desde que estaba en cuarta división, y su, pues, festejó todos los ascentos, hasta la Bundesliga, y todavía juega, con muchísimo protagonismo, el año pasado, el jugador más presente, de todo el equipo, Rani Kedira, el hermano de Sami Kedira, que puede jugar de pivote, puede jugar de, de central, de central defensivo, de Gregorich, el media punta austríaco, hay Richter, que hemos visto, en el, en el Sub-21, tener, hay muchísimo oficio, entre, entre línea, tener, tener gola, y Córdoba, Finboga, son el jugador, de la Real Sociedad, son muchos nombres, para un equipo, de la dimensión, del Augsburgo, y se nota, en el resultado, y Schmidt, tomará sus apuntes, después de esta, derrota, bastante, bastante adulterada, Gaspar, que la pone, directamente al área, trata de llegar ahí, aprovechando el error, Jaume Acosta, pero ahí cerró bien, por su costado, hasta, presiona Ferninho, está a punto de llevársela, y se lamenta, porque le faltó muy poquito, para volver a aprovechar, un error, tras presión, de su adversario, salido bien ahora, con criterio, el conjunto germano, balón directo, ahí es donde, se funden los plomos, balón largo, de Stanich, que se quedó, sin opciones, nadie le daba, ninguna alternativa, en corto, así que, dijo, bueno, pues voy a intentarlo, en largo, a ver si alguien se activa, buscaba a malón, pero, pero ya el joven, el joven delantero, de 18 años, estaba otra cosa, estaba, quizá pidiéndolo más al pie, y no hubo entendimiento, malón para Andrey, Andrey tocando para Mario Gaspar, Gaspar tocando para, Unes Mori, abre a la izquierda, sobre Xavi Quintillá, Intillá tocando, por el mismo costado, en el apoyo, de Jaume Acosta, vuelve a jugar, con su línea defensiva, para que Funes Mori, avance, y toque en cortito, sobre Cáceres, balón al costado, demasiado largo, se pierde directamente, por la línea lateral, que afrontará el Köln, en su próximo, próximo partido, y el Augsburgo, que enfrentará al Bologna, para su último partido, de la pretemporada, antes de debutar en Pokal, en Alemania, siempre se debuta con la Pokal, más que con la, con la Bundesliga, el 10 de agosto, frente al Verl, y después se debutará, en Bundesliga, con un desplazamiento complicado, ojo en la entrada, y es penalti, el penalti sobre Malone, en esa jugada, en la que Funes Mori, se hizo cargo de la cobertura, ahí lo tenemos, parece claro, el penalti, es clarísimo, es clarísimo, el penal llega tarde, va a chocar contra la, la pierna derecha, de Malone, y pues es penal, más claro que este, y ocasión, para reducir un poco, el marcador, el dolor, la dolorosa derrota, del Augsburgo, ahí va Malone, el lanzamiento, acaba marcando, que poquito le faltó a Senko, para atrapar ese balón, yo no sé si le pasó, por debajo del brazo, quiero verlo otra vez, o le pasa por encima, después de un bote, pero, seguro que la tocó, acertó el lugar del lanzamiento, ahí lo tenemos, el remate, pierna izquierda, le pasa justo por encima, sí, sí, ahí está, como el bote, engancha, la cruza bien, con la surda, la cruza bien, poquito le faltó a Senko, para desviar, sabemos que es, que es para penal, un portero para, para penal, gol del delantero, del delantero norteamericano, pasaporte alemán, también internacional, con la sub 17, de Alemania, y que el año pasado, pues, con el filial, con el sub 20, del Augsburg, marcó 13 goles, en 24 partidos, la tiene por banda derecha, Andrei, Andrei que ve, que tiene cerrado el camino, tenía el apoyo, por la propia banda, de Leo Suárez, pero prefiere jugar, en pase de seguridad, para su línea defensiva, Funes Mori, a la izquierda, para Xavi Quindilla, se apoya, en Jaume Acosta, que combinación sensacional, el Costa, que la centra directamente, al segundo palo, ojo, aparece Leo Suárez, el remate de cabeza, se marcha afuera, pero que jugada, tan dinámica y rápida, por los costados, apareciendo los dos perfiles, la combinación, por fuera, en banda izquierda, y después se integra, en la jugada, Leo Suárez, para recoger el centro, al palo largo, de Jaume Acosta. Una de las jugadas, en el colectivo, que hemos visto más, durante el partido, con extremo, y lateral izquierdo, ahí combinando, intercambiándose, de posición, uno más, pegado a la línea de cal, para dar amplitud, el otro en el paseo intermedio, para abrir las líneas, de pase triangular, ganar metro, y después, el cambio, con el centro, del segundo palo, el segundo gol, era centro, de tres cuartos, pero nacen, de acciones, de acciones similares, la banda izquierda, ha funcionado muy bien, independientemente, de los intérpretes, porque hemos visto, un Alberto Moreno, ahí, en la primera parte, y un cuarto de hora, en la segunda, con Moï Gómez, a un excelente nivel, ahora, han cambiado, los intérpretes, pero, el nivel, se queda lo mismo, con, con Jaume Ocaosta, y Chavi Quintilla, justo en el momento, en el que termina, el partido, con esta sonora, victoria del Villarreal, por dos goles a seis, haciendo como, una especie, de set tenístico, y confirmando una victoria, del conjunto, Gruguet, que nos ha dado, pues, muy buenas sensaciones, nos ha transmitido, pues, grandes, grandes sensaciones, a lo largo del partido, con señas de identidad, muy marcadas, Alain, con tenencia del balón, alternando también, el juego corto, con el largo, y, aprovechando, y estirando muy bien, por bandas. Si, si, no, señas de identidad, marcado, marcado, en un equipo dinámico, un equipo, que nos ha dado,